Va a ser una clase que utiliza explosivos y vuestro amigo Manuel está tan harto, por lo menos se quita a más de un zombie rapidito. No veas, no veas cuánta sirena, cuánto scrape, me tienen rodeado, miren aquel pasando de mí, pero completamente, y yo en plan ahí, ¿no? ¿Sí? Pasando de mí, pero vuestro amigo... ¡Oh, vuestro amigo Manuel! ¡Qué fuerte tiene! Me pone de apellido... ¡Ignoro! Porque vamos, aquí todo el mundo me está ignorando, pero de una manera que ¿para qué? Digo, bueno, si es con ese resultado, por mí estupendo. Cuando estén en plan ya de querer matarme y vayan en ese plan, por mí estupendo. ¡Uh! Aquí se ve, otro compañero ha caído, munición, la cojo él, la cojo yo, la cojo yo, y se acabó, que mi clase es más cara de hacer recargar. ¡Oh, oh! ¡Flespawn! ¡No, no, no! ¡Sigue vivo! ¡Vaya! Yo creía que con la que le había dado se la... lo habíamos matado. ¡Uf! Bueno, lo han hecho enterito, lo han hecho al vapor, así que nada, estará crujiente por dentro y un poquito más crudo por afuera, pero nada, como una croqueta casi. Venga, 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 otra vez el scrape, otra vez aquí dentro, no, a ver si no me vuelve a pasar como antes, no quiero abusar de la suerte. ¡Uh! ¿Quién me está pegando? Me curo con el cuerco y asqueroso. ¡Huele, bicho! Nada, esto sigue, quedan 50 zombies, nada más. ¡Oh! ¡Oh! Ahí vejo, ahí tiene el bombazo. ¡Toma ya, eh! ¿Qué? ¿Os gusta la horca esta nueva? ¡Bum! Ha sido empezar a tomar al cuarto, veros y ¡capum! Miren aquí, que están ahí los zombies haciéndose un bucaque solitos ahí en el marco de la puerta. Y yo digo, por mí, estupendo. Ahí tenéis una granada y se entretenéis. Aquel llamándome, yo digo, ¿médico, médico? Sí, estamos para médicos ahora. ¡Cierra, cierra la puerta! Que viene lo que viene y no vea cómo viene. Ahora sí te curo, hijo. Es que hay que ver la gente cómo es. Están viendo que nos van a matar, pero vamos, nos van a comer y vamos pidiendo al médico. Digo, ¡cierre la puerta! ¡Que se barca lo! Nada, los zombies están ahí pegando, no sé si los escuchan. Son gente de no mucho esperarse. Nada, han abierto la puerta y ahí tenéis. Ahí tenéis granadas, bombas y de todos los explosivos en general. ¡Uy, ahí que me encuentro! ¡A Papá Noel! ¡Ay, Papá Noel! ¡Ay, ay! ¡No! Pero es un jugador disfrazado con el traje de Papá Noel. Pero nada, seguimos nosotros y aquí corto porque ¿para qué seguir? Y dos o tres bichillos que quedaban por ahí fuertes y poco más. Nada, ahora aquí sí les juro que ya voy a empezar a usar las minas. ¡Uy, uy! Y miren qué buen momento y en qué buen momento, ¿eh? Ahí tienes, para mi amigo el Gore-Fast. Digo, sí, el Flesh Pong, que digan. ¡Pum! ¡Explosión y no de sabor! ¡Quita, quita! No me vayas a provocar la bomba, ¿eh? Porque eso es una... no me gusta nada. Miren, al final, antes con todas las emociones y antes, se me ha olvidado comprarme chaleco. ¡Os aburro! Vaya, vaya, no las voy a pasar mal en esta ronda. Voy a intentar sobrevivir porque, claro, no quiero que me maten. Aparte, no es plan. A ver si los compañeros me curan o pasan de mí completamente. No sé en qué plan están. Venga, yo quiero curarme. Venga, 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 venga. Cúrenme, señores. Yo por lo menos voy a hacerme eso. Me voy a curar. ¡Bum! Ahí tiene. ¡Boma! ¡Rebotes! ¡Uy, no! ¡Scrate, scrate! Nada, le pongo una bomba para que no se sienta ahí solito. ¡Uy, uy, uy! Le ha explotado. Le ha dejado un poco aturdido la bomba. No, no, sirena, no. Que me corta el rollo con la bomba. Me la hace pedazos. Y la verdad, no están muy baratas. Aunque claramente para mí es mucho más barata que para otras clases. ¡No ver, Huls! ¡Qué puntería que me estabas esperando incluso, ¿no? O eso, no sé yo. Miren, disparo. ¡Bum! ¡La has comido, guapetona! Ahí tenéis bombazos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¡No ve, no ve, no ve! ¡No ve, no ve! ¡Qué lío! ¡No ve, qué lío, señores! ¡Que nadie vaya a matar al Gorefasset! ¿A qué, eh? ¡Va! Ya creía yo que lo ibas a dejar ya. Ahí. Lo mismo. Pasaba ya de él del todo. A ver, Papá Noel, ¿qué tienes ahí? Exactamente. Muy bien visto. Que te van a comer vivos. Nada, dejo aquí la última bomba. Si viene alguien, ya la tiene puesta. Por favor, maten ahí a la sirena. ¡Oh, qué casualidad! ¡Y qué bien! Toma, 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 toma. Todo el mundo disparándole al Fleshpong. Ahí tienes mi mina de regalo. No sé, se la habrá atagado. Pero ahí hay otra mina. A ver, que no me pase como me ha pasado en otras ocasiones. Que viene un monstruo peligroso. Pisa la mina. Estoy yo cerca y nos morimos los dos. O no, lo más gracioso. Muero yo solo y el monstruo sigue andando. Que a él solo le provocan cosquillas en los pies. Pero yo, pum, a palmo del tirón. Nada, la ronda sigue. Están dentro de lo que cabe los especímenes cayendo rápido, rápido, rápido. Que es lo que quiero. Por lo menos yo. Y siguen los bombazos. Nada, pues toma. Bombas para arriba, bombas para abajo. No vea los Huns. ¿Cuántos Huns hay en esta partida, no? Por lo menos, en mi opinión. Yo ya he visto demasiados. Pues nada, siguen apareciendo. Ahí vienen más sirenas. Es como yo digo, el traje que tienen en este evento. La verdad es que me da más yuyu. Ahí en plan de deforme. Mujer barbuda. Yo que sé. Me da un yuyu que para qué. Me da asco verla. Y nada, esto se ha acabado dentro de lo que cabe. Vamos a acabar con aquel Scrape. Que le están dando fuerte y flojo. Miren, dos granadas tiradas por ahí. Por la cara. Como nos sobra el dinero. Y nada, oleada pasada. Vamos al tema. Me curo. Y a ver lo que pasa en la siguiente ronda. Esta vez sí me he acordado de ponerme el chaleco. Tengo bombas ahí esperando ya a los enemigos. Algunas puestas y algunas reservadas. No quiero tirarlas. Si viene algún Fleshpong. Ahí está una bomba de antes. A ver, dispárenle. No lo están viendo. Venga, hombre. Y a ti te cuesta una bala o dos. Pero a mí me cuesta una bala. Y las mías valen como el triple de las tuyas. Y eso siendo optimista. Aquí el amigo Black Dragon. Que sí, será un Berserker y todo lo que tú quieras. Y está muy loco. Pero es que está atacando. Vamos, siendo de nivel muy bajo. A enemigos de nivel muy alto. Que tiene una gana de complicarse la vida. ¿Qué? ¿Para qué? Bueno, vuestro amigo Manuel. Que es una persona que le gusta ayudar. Mete bombazos. Oh, no ve. Qué parada. Ni Iker Casillas. Le ha pegado un chillido a la bomba. Que la ha parado volando. Vamos. Otra sirena. No ve la sirena. ¿Cómo está la sirena, eh? Hoy es el día de la sirena y de los Hunts. Oh, ¿quién viene? No ve. Ha salido volando. Vamos. Al otro lado. Ya se ha cargado el Berserker. Ya decía yo que este me iba a durar mucho. Oh, el último segundo del agarido de la sirena. Me han pillado. ¿Lo que estáis haciendo? Venga, ahí tiene. Boom. Bombazo entre las piernas. Y después a las otras dos. A otras dos que han quedado por ahí. Les ha picado las orejas. Sigue, sigue esto. No vea que se ha quedado mareado de lo que ha escuchado. Lo mismo. Lo último. Que puede escuchar en su vida. Otra igual. Muerda de impacto directo. Muy bien, muy bien. Quítenme a la gente esta. Que son muy molestos. Así. Ahí tenemos el hacha de nuestro amigo el Berserker. Que es lo más loco del mundo. Otra mancada increíble. Toma. Tiene impacto directo. Y después bombazos. Aunque bueno. El juego ya los había matado antes. Venga, mateme a aquel. Muy bien. Vamos a dispararnos. Vamos a jugar. Ahí en equipo. ¿Quién me ha atacado? ¿O qué? Me ha atacado. Bueno. Ronda número 9. A ver si tengo suerte y no muero. Uf. Bueno. Le iba a poner para este. Le iba a poner una. Una. Ahí. Una bomba ahí. Pero nada. La han cargado antes. En nuestro amigo el Huns. Y trazado de robot. Que vamos. Ha quedado aturdido de la impresión. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Ustedes también? No, 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 no. Que poco me gusta esto. Que poco me gusta. Vea. Nadie me puede quitar la deforme esa perdida. Venga. Ya lo hago yo. Gracias por nada. Médico. Otro. Otro igual. Pidiendo el médico. Venga, venga, venga. Cuidado con el scrape. Cuidado con el scrape. Vaya. Una bomba ha explotado. Pero nada. Y la otra ha explotado. Y bum. Esta vez si se la ha llevado. Uf. Aquí. Nuestro amigo este. Está usando ahí. Muy bien. Un arma del futuro. Sí. La machaca. FED. Y ahí. Ahí. Muy bien. Muy bien. La verdad es que sí. Muy bien. Muy bien. Nada. Sí. Oh, no. Gorefast. Digo otra vez. Gorefast. Perdón. Fleshpawn. Le pongo una granada ahí. Eso es. Que se mosquee todo lo que quiera. Me lo van a inmovilizar. Uf. Qué amable. Uf. Desintegrado completamente. Para eso vale un arma del futuro. Pues vale. Por mí estupendo. Recargo. Vamos a apurar aquí al amigo. FIOD. Que lleva ahí el arma esta. La machaca. FED. La verdad es que sí. Recuerda que se la comenté en cuanto salió. Pues nada. Recuerden que ese arma tiene disparos normales. Así como ven. En bolita. Y el rayo es el láser que ven. Cuando envuelve completamente un enemigo. Hace que ese enemigo sea más vulnerable. Y más lento. Así que nada. Pero vamos. El rayo ese malgasta mucha energía. Bueno. Mucha munición de lo que es el arma. Así que nada. Uf. Que qué pasa de mí. Se lleva un granadazo ahí en la espalda. Pero nada. No parece que se desanimen. Y ya está. Había acabado la ronda. Bueno. Yo ya pasaba ya del tema. Y digo. Esto pa' qué. Para verme dar vueltas. Paso. Que la gente me vea dar vueltas. Siguiente ronda. Número 10. Por favor. Espero no morir. A ver si tengo suerte. Y en este gameplay no muero. Porque suelo morir por lo menos mínimo una vez en este juego. Y después seguir. Venga. Esto sigue. Nada. Nadie. ¿Dónde está? No hay nada. Ni nadie. Compañeros. Todos han quedado en un mismo lado. No sé por qué no han venido a este punto. A este punto es el más fácil de defender. O por lo menos dentro de lo que yo creo es el más fácil. Y nada. Seguiré escuchando bombazos. Junt. Junt. Se lleva explosión. Nada más es pesar. No veas. Qué buen comienzo. Dos. Flesh. Spawn. Ahí os dejo. Con dos granadas. Para que se entreguen. Y una tercera de regalo. Por favor. Por favor. Matenlo rápido. Que como esos dos mosqueados de la vida nos cojan. No ve. Uno ha salido hasta volando. Muy bien. ¿Cómo han actuado los compañeros? Yo no he visto si mi granada ha explotado o no. Pero vamos. Yo presumo de que sí. Sigo cogiendo mi arma. La orca. Bien entretenida que está. Siguen con el láser este. Aquí me están pillando. No vea. No vea. Qué público tenemos hoy. Ahí tenemos. Una granada. Bueno. Una mina. Otra mina. Oh. Una que ha explotado. Los ha dejado secos. Ahí. Inconscientes. Qué bien los pesados estos. A dar la vara. Bueno. Ve qué puntería. He echado todo un cargador. Y no sé si les he dado. Me los quitan los compañeros de lo harto. Menos mal. Anda. Una granada. Por lo menos no ha sido usada. Por lo menos bien. Se queda ahí. Para la próxima ronda. O para el próximo bicho asqueroso. O desagradable. O de lo más peligroso que haya. Llevando de peligrosos. Ahí hay otro Scray. Que pasa de mí. Completamente. Mancada del año. Otra vez. Se sigue la granada. Y sigo tirando las granadas. Como yo digo. Están muy baratas. Bueno. Creo que están más baratas que la gasolina. Por eso me permito hasta tirarlas. Los compañeros que no están todos en grupo. Sino difuminados. Uff. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por el flío de este. Con su arma esa. Con la machaca Feds. Miren como nos han dejado el monito. Descabezado. Mutilado. Uy. Que fila de gente. Uy. Que contento me voy a poner. Venga. Toma. Bombazo. Berserker. Berserker que se ha ayudado. Muy bien. Berserker que no pierde la oportunidad. Y la descabeza ahí. A Scrape. A Scrape. Que pesados. Dos sirenas del tirón. Que no se me acerquen a la granada. Porque a la granada otra vez. A las minas. Como dice aquí. Five bombs. Uy. ¿Dónde vais ustedes? ¿Dónde vais ustedes? Que os estoy viendo por debajo ahí. Ahí me tenéis. Bien que el cartel este de la carpa. Lo hice. Va a cubrir o algo. Vosotros. Vosotros. Ay. Uy. He salvado por lo menos de que el chaleco te lo hubiesen arañado. Nada. Sigo viendo. Pero yo no me voy a tirar a matar a ese. Dentro de KB1 ahí solo. Uy. Perdonen. Bueno. Sigo. 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 Bum. Impacto directo. Que me va a explotar en los morros. Vaya hombre. Yo quería esa munición. A ver si puedo aguantar bien. Así no me voy a tener que quedar con la 9 milímetros en las manos. Oh. No. 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 Aquí está. Otro de estos. Giro por ahí. Pipe bomb. Bien. Se lo han cargado entre todos los compañeros. No. No. No me que vienen. Dos de esos bichos. Asunto malo. Háganlo correr ahí hasta mis granadas. Nada. No ve. No ve. Esta gente también. Otro. No ve. A como odio a los dispuchosos gorefas. Los odio a reventar. Nada. Otro que se queda sin cabeza. Te hubieras estado quieto. Lilón. Sigo. Disparos. Disparos. Que no veo ni quién es. Sigue habiendo ahí una granada de las mías en el suelo. Una mina esperando ser detonada. Espero que la sirena no me lo intercepte. Nada. Nada. Lo más. El médico pollo. Está bien espabilado. Sigue esto. Y como yo digo. La casa de la verdad especialista en explosivos. La verdad es que nos vamos a tener difícil también a la hora de luchar contra el patriarca. Pero bueno. Vamos a echarle ganas. Muy bien. Una de juraría que antes también había visto una stalker. Pero ha desaparecido. No sé. En el tiempo. O sea, ha volatilizado. Lo que sea. Bueno. Llegan segundos tranquilos. ¿Dónde está la gente? ¡Bum! Ahí le han pegado a un... Sí. Se ha tumbado directamente. Disparo en la cabeza que le han metido. Voy a curar a mis compañeros. Nada. Alguien debe estar por ahí haciéndose el héroe. Solito. Probablemente el Berserker. Que debe estar yendo en plan... ¡Yo! ¡Yo por todos! Tenemos al Chiquenator. Pero nada. El Chiquenator tampoco sabe dónde están los últimos enemigos. Pero ¿dónde están? Ya por lo menos llevamos un minuto o dos. Dando huertas. Ya te digo yo. Ahí está. El Berserker ahí. Él solito. Sí. Sí. Con la Witchester. Lo va a cargar toda la horda. Solo. Bueno. Salen por otro lado. Ahora aparecen por otro lado. Menos mal. Por lo menos para mantenerme a mí entretenido. Lo siento si te lo estoy quitando. Pero es para que el vídeo no me dure... Vamos. Dos horas. Que lo vas a hacer que le hay que llevártelo. Tú todo solo. Nada. Ahí tienes un otro para ti solo. ¿No? ¡Guapa! Otra parada. No hay que ver en casillas. Toma bombazo. Que empuja unos pocos. Otra mancada. Bueno. Acaba de dar ahí al dichoso payaso. ¡Bum! Me vuelve a explotar en la cara. Otra de las granadas. ¡No ve! Otra parada. Ya van tres. Tres paradas en el aire. ¡No ve! Yo creía que esa iba a ser fallada. Pero nada. Si no. Pues mejor para mí. ¿Dónde vas tú? Eh. Bueno. Nada. Tiramos con el patriarca. Y a ver cómo escapamos con él este año. Nada. Uh. Va a tener que enfrentarse a, vamos. Gente mosqueada. De todos los colores. Con todas las armas superiores. Y es la ronda donde se ve que si todos somos amigos o no. ¡Bum! Empiezan los disparos. Pero... Me juraría que lo estoy escuchando. Pero no lo veo. ¿Alguien lo ve? Porque yo estoy... ¿Alguien lo habrá visto? ¡Ah! Ahora sí. Ahora sí. Venga, venga, venga. Bombazos, bombazos. Tirando granada. Ahí tiene. Toma, granada. Todas para ti. No seas agonioso. No ve a la que le ha caído en una mejilla el patriarca. Granada de todos los colores. Yo no sé si le habrán dado más de la mitad. Pero yo me conformo con que, vamos. Se vaya un poco dañado. Y se acabó. Venga, que no quiero morir este año. No vea el disco. Ahí. ¡Uy! Que me mata con él. Ten cuidado, hombre. Ahí dos granadas de antes. Bueno, tira tú el disco de que eres. Ahí. Desperdiciando munición. Que nos sobra. Miren, aquí hay uno de los discos. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el patriarca? Venga, ¿dónde está el padre de todo esto? Desaparecido. Bueno, yo no quiero irme muy lejos de donde están mis bombas. Que varias veces me ha pasado lo que les tengo diciendo. A lo mejor las ha pisado el colega. Y después, yo estaba cerca y me he volado yo solito. ¿Está por ahí o no está por ahí? Yo sigo escuchando ahí bombazos, tiros. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Miren cómo nos acercan a las minas terrestres. ¡Eh! ¡Cómo! Muy tonto no es. Muy tonto no es. Porque si eres el padre de todo esto, muy tonto no es. No vean, no vean. Que le está cayendo. Le está cayendo de todo. Y no se ha traído el paraguas. Bueno, se quita de en medio otra vez. Rápido. Porque vamos, aparte del paraguas habersele perdido. Es que vamos, no iba a acabar empapado. Sino... Super hecho polvo. Siguen, siguen ahí con el machacador de Zed. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Le siguen disparando? Sigo yo escuchando tiros y demás. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma, toma! ¡Uh! Compañero que ha caído. El que lleva ahí el machacador de Zed. Se vuelve a quitar el patriarca de en medio. No sé por qué manda, digamos, una mini horda con sus niños. No va a mandar a los más fuertes. Eso está claro. Pero vamos. Nos vuelve ahí... Nos da una pista de cómo está de dañado. Venga, por lo menos hay que aturdirlo una vez más. Ya por lo menos lo hemos hecho tres o cuatro veces. Yo creo que tres mínimas. A ver si nos lo podemos cargar. Venga, venga. Para que me salga un gameplay bueno ahí de este año. En las vacaciones de verano, del evento de verano de este año. Aquí en esta pista, que fue antes que la de Steamland. Vamos. ¿Qué hace el berserker? Ahí, que le gusta arriesgar, vivir al máximo. Lo mismo aparece el patriarca para el solo, pero él no se achanta. Si tienen que cargar, pues se lo cargan. Mírenlo. Ahí tienen al patriarca. Otra mancada del año. No voy al berserker. Se ha quitado de en medio, pero rapidito, rapidito. Y la verdad es que ha hecho bien. Bien, volverá ahí a atacar al patriarca por las pardas. Vuestro amigo Manuel en las granadas. Se me ha acabado. No, tengo dos granadas, pero bueno. Ya no me van a hacer falta. Ahí tenemos, repartiendo dinero. Bueno, como siempre digo, gracias por haberme visto. Y un abrazo a todos.